Si hay buena onda se van las penas No hay que quejarse la vida es buena Hay que saber esperar Los malos tiempos pasarán La vida es corta hay que disfrutarla Al mal tiempo siempre buena cara Si hay tormenta en tu corazón Siempre que llueve sale el sol La, 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 la felicidad Nada va a impedir que pueda disfrutar Viva la, 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 la felicidad Una sensación difícil de explicar Hay que alejarse de los problemas Hay que reírse, pensar cosas buenas Nada es más bello que el amor La vida es fiesta, vívela hoy La, 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 la felicidad Nada va a impedir que pueda disfrutar Viva la, 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 la felicidad Una sensación difícil de explicar Lo mejor hasta por venir Lo mejor hasta por venir Y cuando las cosas no salgan Y sientas ganas de no seguir Nunca pierdas la esperanza ¿Por qué? Lo mejor hasta por venir La, 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 la felicidad Nada va a impedir que pueda disfrutar Viva la, 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 la felicidad Una sensación difícil de explicar Viva la, 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 la felicidad Nada va a impedir que pueda disfrutar Viva la, 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 la felicidad Una sensación difícil de explicar La felicidad